Buenos días, vamos a hacer un vídeo explicativo de lo que es una pierna de carnera, como vemos aquí es una hembra nacida en agosto de 2018, el 18 con lo cual tiene 10 meses y medio, estas son hembras asturianas, super tiernas, con muy poca grasa, entonces vamos a hacer todo el vídeo explicativo sin ninguna prisa, para explicar para qué corresponde, separamos el rabito primero, para qué corresponde cada pieza, primero le quitamos la continuación del rabo que es este espinazo, y esto nos va a permitir acceder mucho mejor al hueso de la cadera, al cual le vamos a hacer una marca con la sierra, vamos, una vez tenemos marcado el hueso de la cadera, precisamente a esta altura donde termina el propio hueso de la cadera, bueno, entonces le hacemos con la puntita del cuchillo, señalizamos lo que es el telo de la carne, o la tez, con una simple marca, como vemos nos lleva a que la propia tez de la pieza, dejando este cartílago el descubierto, que lo vamos a quitar, bien, ese sería el primer paso, y ahora vamos a quitar lo que es el espejito, el bocado de la reina, la argentina le dice la arañita, al ras, esto es una cosa que incluso lo podríamos hacer a la plancha, es extremadamente tierna, porque va en una zona que no es musculada, hay que limpiarla, bueno, y ahora vamos a terminar de sacar el otro medio hueso de la cadera, también con la puntita del cuchillo, bajamos hasta descubrir esta bola, la miramos aquí detrás, profundizando un poco más, ya digo que vamos a ir sin prisas, para que se vea todo bien, y cuando hacedlo tenerlo marcado, igual que hemos hecho con la otra parte, el hueso, si está bien marcado, este es un cuchillo que tiene muy poca hoja, entonces es ideal para penetrar en los huesos, una vez descubrimos este cartílago, luego evidentemente, el hueso lo vamos a apelar bien, y ahora, a fuera, y vamos a sacarlo en el post, vamos despegando lo que es el rabito de cadera, que lo tenemos aquí marcado, hay un telito que nos lleva, bordeando y redondeando lo que es la bola de que nos tapa un poco, pero vamos llegando hasta la punta del fémur, la segunda bola, que es esta, y ahora vamos a cortar la cadera, pero con la picaña o tapilla que está debajo, y el punto exacto es este cartílago que hemos dejado antes, ahí, esa es la referencia para que con el cuchillo filetero, exactamente en ese punto, vamos, bueno, una vez tenemos la cadera separada, aquí está muy fácil de ver lo que es la picaña, prácticamente está separada ya, simplemente empujando un poco, y si no, también la podemos hacer esta parte de la espalda, este punto que nos marca aquí, nos llevaría hasta el pico de la picaña, con leves toquecitos, vale, esto sería la tapilla de picaña, una pieza de las más apreciadas de toda la pierna o ternera, teniendo en cuenta que quizá estos tres o cuatro primeros filetes todavía salgan un poco fibrosos, porque pertenece a la cuadrada o a la contra, pero a partir de ahí es prácticamente una de las mejores piezas, y la cadera igual, la cadera es algo extremadamente tierno, sí tengo que decir un pequeño consejo para todo el que va a comprar una carretería, que no vaya con una idea predeterminada de lo que quieren, es decir, yo quiero cadera, yo quiero babilla, mi consejo es que siempre confíen en nosotros, que somos los profesionales de la carne, y los que decidiríamos lo que en ese momento tenemos mejor, porque puede una persona venida por un filete de cadera, que un día está aquí, otro día está aquí, otro día está aquí, y no es lo mismo, o llevarse tapillas, sí, estamos a la tapilla, pero no es, entonces mejor, ir a la carretería, quiero filetes para la plancha, quiero filetes para empanar, quiero filetes para salsa, quiero carne para guisar, y nosotros decidiremos, en base a lo que tengamos en ese momento, lo que es mejor, repito, consejo, no ir a la carretería con una idea predeterminada, ni con la lección aprendida, porque un día puede ser babilla, luego cuando lleguemos a la babilla lo explicaremos, bueno, ahora separamos lo que es el oso buco o el garrón, lo tenemos aquí también marcado, con un telillo, esto bien se puede vender a rodajas como oso buco, por eso no lo deshuesamos hasta al final, por si alguien quiere oso buco, y si no, por lo que hace como oscillo o garreta, pero no lo deshueso nunca, por si acaso alguien pide rodajas de oso buco, bien, ahora vamos a sacar la babilla, y una cosa importante, aquí tenemos una mollita, que es también súper tierna, pero no puede sacar filetes de ella, entonces bien se puede dejar en la tapa, bien se puede dejar en la babilla, si la dejamos en la tapa hay que despegarla, y en la babilla, que es lo que vamos a hacer, por este división o marca que nos hace la pieza aquí, también está muy definida, vamos a ir directamente separando la que es la babilla de la tapa, y vamos introduciendo lo que es el cuchillo arriba en las dos cabezas del hueso del cemur, para prácticamente dejar la tapa ya separada, vale, una vez tenemos separado un poco la tapa, vamos a cogerle este tilillo rayando con la bundita del hueso, hasta la cabeza de la otra parte del hueso, bien, una vez tenemos el telillo cogido, pulsamos sobre el pulgar, lo que nos permite bajar el tel del hueso, esto es la babilla, porque aquí normalmente en esta rótula, siempre hay un líquido, el líquido que decimos de la rodilla, que posiblemente pues puede caer, no perdiendo ese pelo, llevando cuidado ahora, porque debajo, nos aparece la cuadrada o la contra, y no podemos hacerle cortes, simplemente por donde está la babilla, bueno, lo que decimos antes de la babilla, una pieza que es buenísima, pero, la babilla tiene unas partes muy buenas, y otras partes que tienen mucho desperdicio, el principio de la babilla es todo fantástico, pero cuando llegamos a esta parte de aquí para el final, empiezan a aparecer unos nervios que hay que quitárselo todos para que sean, por eso digo que muchas veces ir a la carnicería preguntándolo por lo que es, yo quiero babilla, bueno, babilla, pero si nos toca el corte que no es el correcto, y de todas maneras la babilla tiene una parte muy jugosa, que es esta media parte de aquí, y otra un poco más seca y limpia, que es esta parte de aquí. Entonces, cuidado con unir a la carnicería y pedir filetes de babilla, es mejor dejar aconsejar por el profesional de la carne, que seguro que en ese momento dará lo mejor que tenga para plancha, o para empanar, o para guisar, o para la salsa, o para lo que sea. Bueno, terminamos de sacar el fémur, que ya lo tenemos prácticamente aquí separado, pausa. Vale, aquí terminamos de sacar el fémur, ya no queda toda la parte central, pausa. Vale, y lo que hacemos es enganchar la pierna para que nos deje trabajar más cómodo, mejor. Entonces, por esta división, que también nos tiene marcada separando el redondo, vamos bajando con mucha comodidad, más que estereada encima de la mesa, y es simplemente, pues con ligeros coquecillos, mucho cuidado de no hacerle cortes al redondo, hasta que llegamos a esta punta. Vale, ya tendríamos la tapa de vuestra ropa. Bueno, lo que vamos a hacer con la tapa, aparte de que estos animales, ya digo, que no llegan a baño, y son, sabe tierno prácticamente cualquier cosa, vamos a desechar el mito de que la tapa no es una pieza buena. Es una pieza buena, depende de cómo se arregle. En primer lugar, vamos a quitarle esta bolita, que esto prácticamente es la continuación del salomillo. Nosotros siempre lo tenemos reservado, y es la pieza, pues, que el que la ha probado, perfectamente, sabe de lo que estamos hablando. Es la bolita de la tapa, que se cortaría, tal cual está, en este sentido, quitándole más estos nervios de impurezas, y cortado en este sentido es prácticamente como un salomillo. Vale, una vez quitado esto, le sacamos el labio, la lengüeta esta de la tapa, no se la saca hasta la punta, para que quede un corte paralelo. Ahora lo explico en él, es decir, si la sacamos solo hasta aquí, nos queda un triángulo, que de esta manera no tenemos este pico que haría aquí, este trozo que queda aquí. Se lo dejamos ahí pegado. Esto incluso valdría para hacerlo abierto y relleno, simplemente para guisar a tacos. El filetillo lo que pasa es que no saldrían anchos, pero vamos, una pieza muy buena de la tapa. Le vamos a sacar el mismo rendimiento que pegado a la tapa, y la tapa no va a sufrir esa descomposición del filete que se rompe o se abre. Vale, otra pieza que le quitamos de la tapa es esta, que también tenemos marcada por este telillo, y si no, simplemente cortamos. Y esta pieza también es una buena cosa, empezada por este lado, quitándole esta parte sucia o ensangrentada, porque va uniendo el hueso de la cadera. O sea, esta pieza cortada así, otra pieza maravillosa de la tapa. Y por último la parte gorda, en el sentido que van los hilos de la carne, así cortada de esta manera, otra pieza fantástica. Y ya, solo nos queda sacar el redondo, al gentil le dirán Peceto, Peceto, Peceto. Esto sería el redondo. Y por último, la campana, barilla falsa, culata de contra, en Cataluña le dicen Cap de Mort. En fin, ya sabemos que cada sitio denominan las piezas de una manera. Esta pieza depende de cómo la arreglemos, que ya hicimos un vídeo sobre ella. También es muy apreciada, y ya nos queda la contra cuadrada. También puliendo estos nervios. Esto es muy bueno para hacer sanjacobos, milanesas, empanados, y un poco seco para la plancha, pero hay personas que a la plancha le gusta que la cara no tenga ningún nervio. Entonces podría valer hasta para la plancha, y más en estas terneras jóvenes. Aquí no hay que madurar nada, ni directamente gastarlo. Y ya vemos el colorcillo que tiene la carne. Y el aspecto de este filete, que lo hemos cortado recto, como decíamos antes, separando la picada de la tapilla. Bueno, quitándole esta mollita de grasa que me queda a la campanita. Con esto, y esperando que haya gustado la explicación, nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!